All ready, fuimos en vivo. Vamos. Easy, está ready, papá. Easy, chat. Llamándose aquí. Vale, ready, vámonos. Easy, chat. A mano izquierda de abajo hay un botón que dice ready. Hmm. Vamos, easy. Easy. Awesomeness. Here we go. Ah, me busco ahorita. Tengo que ser peposo como ahorita. Eh, yo pues te he llegado primero. Por poquito, mano. Vamos a ver. No escucho tiros y yo creo que vamos... No. No. Oh. Escucho gente cogiendo y él no ha salido. Let's see what happened. Inglis, 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 people, Inglis. La canción, la canción La canción Oh, ahí vamos ¿Dónde vamos? Oh, Dios mío ¿Dónde vamos? Ando, pick a place Pick a place Oh, Dios mío Pues, vamos a empezar Esperamos entonces que se... No Estoy streameando, brother Si, el avión nos va a tirar aquí Ya se está viniendo El avión nos va a tirar por aquí Vamos para esta ciudad entonces Sabes que va a estar medio mundo ahí Va a estar everybody ahí Ahí está La que está abajo, ¿no? Right on the knees ¿Estás ahí? Sí Perfecto ¿Dónde están estos botones? Sí, vamos aquí No veo a nadie Hasta ahora Sí, hay alguien allá abajo No, ese No, ese Ese es mi sombra Aquí hay tres Si no me equivoco, normalmente son tres Y ya diablo Me caí duro ¿Dónde están tres? ¿Dónde están tres? ¿Dónde? Oh my God, no hay algo aquí No hay algo en un bolotó No hay algo en un bolotó No hay algo en el bolotó No hay algo en el bolotó Algarse un bolotó Algarse un arma Algarse una arma ¿Qué tipo? No hay alguien Algarse un bolotó Oye, te estas comiendo el micrófono. Me tiene sueldo ya. No hay nada. No hay nada, WTF. Chequea los pagones. ¿Los pagones donde? ¿Arriba? Arriba tienen que tener cojo. Y adentro también. Oh, aquí hay algo, espérate. Backpack, here we go. Los tipos tienen que tener cosas. Vamos para las casas, vete ellos. Vamos para las casas, que hay más chance de conseguir pistolas. Aquí hay un Backpack level 2, espérate. ¿Para qué casa vamos? Espérate, hay una pistolita chévere. Esto es una SKS entre algo así. Voy a coger ahora, eso es bueno. Un sniper. Voy por ahí, voy por ahí. Para la casa roba que están aquí. No hay nada aquí. Ah, close the door. Oh my god, I need to unplug this. You here with me? I heard of. Steps. Ok. Painkillers. ¿Cómo? You go back into third person. Yeah, la V. Thank you. Apa level 3. Una... Esto. Jack. Ya que. Una escopeta. Thank you. P92. P92. Oh shit. Geto. Level 2. Trainer. Nice. Some bandages. Let's see. If you guys found a... Cope, let me know. It's too big or something. Let me know if I can pick it up. Oh shit. You got here? Yeah. Alright. Let's uh... Back in here. Nothing here. Nothing. Oh dude. We far in it? Oh my goodness. But we need to move. Easy. There's a shotgun right here in this little room. If you want it. What are you using gas for? To fill up the cars or whatever? Yup. How are we gonna make it there? A car. There's a car over here. Oh. I heard something. Somebody shooting me. Somebody shooting you? Yup. De donde salio? Oh. Oh! Somebody shooting me! What? From where? From where? Where is he? No, 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 no. From where? Where are you shooting from? They're behind the wall. They've revived me here. I'm coming, huh? Behind, 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 behind. Behind! What the fuck am I doing? What the fuck am I doing? What the fuck am I doing? We all die. Are we all dead? Yes. No. There are three. Cuidado, there are three. Un Brazilian. What is actually doing? What the fuck am I going to do? Yeah. What's wrong? I'm going to change my bookhead. Today. I'm going to change my bookhead. You going to change my abrir, I'll try. Ops Oooo No va allí Van a traer muros, loco Cuidado Se rankearon con nosotros, Izzy Porque ellos tienen Yo tenía VASPA 3 CHESS 3 ¡Ah! Con otro tiene que coger La espalda, ¿verdad? Eso queda bueno ¡Eh! La espalda, este tipo Vamos otra vez Vamos a meterle otra vez, avíjate Tranquilo Ganamos ahora Quiero que me toque el mapa de México ¿Esta es el de México? No ¿Sí? No Me he cogido sobrevivido más ¿Este no es? No ¿Este es el de México? ¿Este es el de México? ¿Y si dónde estás cogiendo? Ven acá, tengo un puño ¿Cómo tú estás? Acá, vamos a pedir el loco ¡Mira, mira! ¡Muñera, muñera! ¡Mira, cabrón! ¡Mira para allá! ¡Esta, joder para allá, carajo! ¡Mira! 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 ¡Pecado! Ven acá ¡Girl Fight! ¡Girl Fight! ¡Girl Fight! ¡Mira! Está bruta cuando brinquenó un puño así... ...se vagaron ¡Mira! 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 que mierda estas volando, what the fuck? oh weird oh my god oh ah, el cielo se ve lindo vamos por donde marcaron, verdad? si porque no los veo a ustedes aquí dale, vamos, vamos, vamos ahí los veo ya casi casi, pero está a punto de abrir el paracaídas joder, freak estamos en el sitio aquí? hasta que yo llegué aquí está el sitio? si está bienvenido hay gente por ahí? no veo yo tampoco, yo estoy bajando las millas, what the hell? no veo no veo gente, pero... esta es la mansión grande esta no hay que por aquí un backpack un helmet level 2 que bañito grande que carajo es esto? no, 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 no no, 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 no no, no, no 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 no, no, no ¿crees que tacos? que es eso? ¿Dude? ¿Tacos? I guess That's pretty neat How do you talk here? I'm supposed to talk Uh-huh I like tacos, do you like tacos? Yeah, you ever been to like Taco Bomba? That's pretty good tacos I know They're so good Have you been to Taco Bell? I'm not a fan of Taco Bell It makes me shit my pants You know Agreed, agreed That's awesome Oh, that's level 2 Vandages I saw my chingo here Oh shit, what's that? Oh shit, no 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 Oh, I packed Huh Okay, let's go here Because of that thing How far are we? Good for you Okay, what's this? No, we're not so far We're good Oh yeah, give me those gloves Look at these people Look at these people's looks here A me gusta la soma chingo en esta Se ven chulisima, brother Guia Rayete VSS, que es eso? VSS? Uh, tremendo sniper rifle, papá VSS? Si, mira y todo con giga VSS VSS Ya, che loco Tiene que streaming esa mira que tiene esto Jaja Brutal, brutal Ha hecho tremendo Un VSS se llama ¿Tienen una scope integral ya? Si Ah, ya se cual le Usame 9mm ¿Ese es bueno? Eh Una porquería en otras palabras Ok Pero es algo, es algo pa... Una UCI acá arriba Ustedes están lejos con cojones, brother ¿Dónde está Izzy? No, Izzy está al lado mío Ustedes están bien lejos de... ¿Verdad que... Eh, yo está a lo tuyo Yo está a lo tuyo Ustedes están por allá Yo voy a bajar Me voy a empezar a bajar, brother Porque está... Déjame ver dónde estamos Ah, estamos cerca del... Del círculo El... El primer de esos dos Tengo un crossbow A Fuegón A Fuegoski Vamos a salir de aquí Vamos, en dos minutos Vamos a empezar a salir esto Ya tengo mis naipitas bien chéveres Ya tengo mis naipitas bien chéveres Voy a ir a matar eso por la pote Vamos allá ¡Uy! ¡Qué asunto! ¡Puñeta! Me cago en la m... Bro, me has dado la caga el siglo, mi pana Por poco te... Por poco te... Por poco te voy a disparar Sojito se puede... Se saca a casa en... Y sale para afuera A ver, voy adentro papi A ver, voy adentro Ahí te voy a coger yo a ti ¿Qué es eso? ¿Un rifle? Mira para allá Esa linda Mira, hay un helmet level 2 Si necesitas uno ¿Qué es ese? ¡Uh! Lo cogiste, maricón El angle ese ¿Lo... ¿Lo quieres? Sí, sí, porque es para esta pistola El... 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 El stock ese atrás Chévere, tengo... Thank you, papa Me voy a ponerla ahí ¿Yo pongo este 8 a este? No, no puedo ponerle el 8 a este El preso es la... La de SMG ¿Tienes un preso para SMG? Sí Coño, man, yo tengo SMG Tengo un preso para SMG Para Sniper Y no encuentro ninguna Sniper Ya, jablo, loco Pero por lo menos encontré una ACA ahora mismo Tengo SMG, vienche Me encanta SMG, loco Vamos a ver ¿Ya está ahí? ¿Sí? ¿Arriba? Arriba Voy para la casa al lado Encontré una mira de Apple 4 para... El crossbow Nice Yo esto no... Yo no puedo poner el crossbow Wow, ¿Qué es esto que está aquí? Eh... 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 Ahí está el tuyo el piso Mira aquí, viene acá Level 2 el piso Level 2 de... 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 Si, si... El negro que está en el piso con la camisa blanca ahí Hay que un backpack... Level 2 Eh, ¿De dónde vas arriba? ¿Tú tienes uno ya? Sí Pues ya Y el tesoro dio Muchas gracias Hay que irnos ya Sí, hay que empezar a irnos, sí Ya se está cerrando Estamos bien cerca Ah, sí, estamos cerquita Apagan el piso ¿Qué carajo esto? Vamos a ir poniendo para allá, pero luteando las casitas Carajo Hay que ver a estos cabrones por ahí ¿Qué carajo esto no está en el piso? Jeje, boludo Oye, que ahí sí está Que me coge los pasos y lo que cuenta me los saca Vamos a ir con esta otra Carajo, vamos a ir con esta casa Correcto Es que coge que es Que es ¿Está arriba? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Es que lo hago para el saco Sí, coge esto ¿Qué es esto? Uh, tremendo riflecito, papi Ahí sí, vamos allá Ahora estamos ¿Estás seguro? ¿Qué es lo que tiene la acción con esa? Jejeje Vamos, vamos a movernos, vamos a movernos Que hay que mo... Opa, ya es, para otro lado Shit, pato Vamos a movernos Que estamos ya casi encima de nosotros ¿Quieres entrar aquí o no? Vamos a entrar en círculo ¿Eso es el círculo primero? A ver Cuidado, bro, que esto es una zona popular A ver, lo van a chingar aquí ¿Usted te viene, mando? Ah, sí, yo voy ahora, espérate Tienen terminado Espera que ya casi está allá arriba Ya lo van a chingar, ¿sabes? Y sí está por ahí abajo del carajo, ¿no? Sí escondete detrás de las rosquillas vamos a coger el rifle de eso hay que ver si hay algo en la casita que hay allá arriba no veo a nadie eso vamos a por la ventana eso no quiero decir nada ya estamos en todo el circulito vamos a ver que hay esas casas que están ahí las chequeo a ver si hay algo a ver limpio hombre no damn games no 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 está me encanta una scar apagate ¿hay nadie ahí? me escucho motora ¿qué es ahora? ¿estás loco? ¿estás loco? ¿quién viene a matarnos aquí? ¿cuándo te escucho motora? ¿la escucho o soy yo? que estoy loco no yo la escucho esto parece más on full track escucho 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 pero yo que sea este hombre ¿verdad? eso era aquel vamos que llego que llego estamos aquí al lado ya llegué la pendeja que ¿estás a ver una torre aquí ¿la abrieron? oh escuche 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 miralo ahí ¿dónde está? ¿entran alguien? la motora ¿dónde está? yo estoy a casa rápido no disparen no disparen no disparen miralo ahí miralo en la calle si no disparen ahí hay gente disparando ahí hay gente en la calle en la calle de ahí le dispararon a ellos escucho 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 en el caraje está aquí veo un par de gente que va a venir por nosotros el círculo se ha movido para acá mira veo la motora en el caraje estoy disparando afuera ¿viste afuera? se jodió flotado ahí hay gente hay gente en el caraje metido está detrás ahí cuidado cuidado que detrás ahí oye si no te muevas tanto chico me metes frente estoy metido ahí se está en medio brother caramba caramba men caca 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 ¿Dónde están? ¿No los ven? Garaje ¿De veras? El metro no está dentro del garaje ¿Detrás de la guagua no están? No sé Ya lo veo, ya lo veo Le di en la cabeza a dos, no se mato Tiene un hit aquí No se mato No se mato ¿No vieron? Tiene un sniper, cuidado diablo Para que lo escuché Me deliró el piso Le di tiro en la cabeza y todo con el sniper Yo no los veo Está dentro de la casa esa, dentro del garaje ¿Están dentro? Si Los cuatro son una gran aveilla para allá adentro Estoy muy bien, me dejaré coger Yo estoy cerca del garaje Este está reviviendo el El Jimbo El Jimbo está reviviendo Bien Por ahí viene, cruzaron el piso Dentro del garaje por la puerta principal De allí muy bien por ahí ¿Qué? Me está reviviendo, me está reviviendo Gracias amigo No me dieran de todavía, no están en la cabeza Voy a usar el kit de 1st aid Viper, venta ¿Qué es? Espera, el otro no ha ganado nada Me confíe mucho, ¿sabes? ¿Te mataron? Sí ¿No están? ¿No están? ¿No están? ¿No están? El otro está completamente morto Cuidado, el EZ Cuidado, EZ No veo nada todavía Un que está dentro, un que está dentro Hay uno dentro My body has grenades Oh right there where he at he's there Watch out easy Te lo maté Te lo mató Pero tú murió, bro Stacy Mi body tiene balas para pistola tuya Eso fue tremendo tiroteo, loco Eso fue tremendo tiroteo Tengo Energy Trim y los Pain Killer Nunca deje eso Yo tengo los Pain Killer Puedes estar por ahí, te lleva la pasta Te sacas ahí ¡Pues úsalo! ¿Cuáles son las balas? Las verdes Eso te va curando al tiempo Tranquilo Bobby, tranquilo Tengo Un par de cosas para esa pistola también Los Attachments MG Vámonos Vámonos, vámonos Para esto No No está Ahí sí está por el carajo por allá Amigo No puedo... No puedo... No puedo... No puedo por allá abajo ¿Cuál te dejó? ¿Cuál te pide? La madre Estamos lijos con cojones, no sé si te diste cuenta Mira, pues coge entonces, loco, déjame solo como siempre Eso es que So good, buddy Tanto Uy, que teníamos allí, no fuimos uno de esos Literal ¿Dónde lo estamos? Yeah Y lo que quedan son 16is No se está escuchando Usa un painkiller Para que te suba en la vida ¿Para que te suba en la vida? ¿Para que te suba en la vida? ¿Para que te suba en la vida? Yo cogí el pen ¿Para que eran los dos? Yo me metí en el jedirink Ya, me metí en otro más Click, 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 no te está escuchando nada Oh, me jodí Ahora sí que voy a morir Ahora sí que se jodió Ahora sí que me jodimos Ya estamos lejos con cojones Ya más en la vida, loco Qué pinga Cabrón, si culo más No sé si se cerraba en rabido Agua en la pinga La pinga La pinga Va, típica T конred Value Sí, yo me llego casi sin vida Si, yo me llego casi sin vida Vale, tengo que coger ¿Toy cerca? A ver Ya tenemos un Persite con Como esté más cerquita, tranquilo Donde está muy cerca Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Tengo que me first take completito ese juego. Run, forest, run. ¿Estás otro thing right there? No, no, no. Eso, y metete un energy drink o un point kill. Ya se fueron los energy drink pa'l carajo y los point kill también. Estoy casi llegando ya. Después para coger para otro círculo porque eso está de venga. No, pero no lo espomes así, loco. Deja que termine en el efecto. Pero eso como que ya sube. Malgastarlo. Pero como que ya sube. Pues malgastar el que que si no tengo vida. ¿Para subir la vida pa' arriba? La tienes completa casi. Lo único que te hacía falta era uno. ¿Qué cara tú hablas? Eso sube con el tiempo. ¿De veras? ¿Tú crees? Sí. Mira cómo sigue subiendo. ¿Qué tú estás viendo? Yo no sé si estás viendo. Estás viendo el de Easy yo creo. No, estoy viendo el tuyo porque estoy viendo tu estímulo. Estoy casi muerto abajo. Yo no sé si tú dices que está aquí o acá. Voy a meterme un poquito de... Meterme un bandage ahí. La vida completa ya. Yo no tengo la vida completa bro. ¿De qué tú estás hablando? No te estás escuchando. No te estás escuchando. Motora. Puente. Te estoy viviendo ahí si es. Yo voy así pero... Yo estoy diciendo pero yo no tengo vida completa. What the fuck. Te estoy viviendo ahí si cabrón. Te da el puente Easy. Habrá una motora en el puente pero ya pasó. No te vas a cantar. Ese nepe fue una mierda bro. Ahí se les tiró al tipo en la cabeza y nada pasaba. Pero nepe sigue en media porque es 9 milímetros. No pelear que tú tienes la cámara. Sí. Sí. What the fuck? Mira. ¿Dónde? Ahí Easy. Aprente Easy. ¿En la casa esa? Sí. oh no estamos laggeando el laggeo es intenso y hay uno en la plana de la AC cuidado este tipo se salio este tipo se salio ya lo veo 2 esta en piso se ha quitado la AC la otra mami son buenas hay un tipo que viene por ahí si viene un tipo por ahí hay que decir no tu mato auto ir al piso voy a poner el AC vien para acá cuidado vien para arriba vien para arriba AC vien para arriba AC y si ¡vado! vengo ya i he pedo aquí yo voy a ver Alguien por el lado ¿Aca? ¿A aquel lado? ¿Para allá abajo? Para la playa hay, para la playa hay ¿Quién es el tipo que tiene algún mesquil o algo así? ¡Oh! Tiene 3 mesquil Yo necesito mesquil Ah, quieto ¿Cómo yo divido mesquil? Lo coges y lo tiras El tenis es malo Mira, ahí no acaban de nadar por el agua ahora mismo ¿Están nadando en el agua? Están nadando en el agua No lo veo, no lo veo Lo veo en la cámara ahí, si No lo vas a ver yo creo de aquí Ahí dos Los veo dos Me estoy pachando, estoy pachando ¿Cuál da 6? Vamos, vamos, 6 Está en la orilla, player, igual Sí, quedan 4, nada más, loco, cuidado Dale pucheta, vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, cogete un casco Cogete el casco, si ellos tienen un casco o algo, para protegerte la cara Sí, verifico ahora No los veo, ¿Dónde están? Están en la orilla, playa, al este No puedo moverle eso de... ¿Para allá? ¿Para este? Sí No, para este no es Ay, madre santa ¿Para qué lado? Ahora tienen que estar cogiendo, pero la playa pasó allá Oh, shit Sí, ya, pero están corriendo para allá, donde ustedes están Si miran para abajo, están ahí ¿En la playa? Tienen que estar subiendo ya Estaban nadando Mira, 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 mira En la misma puente En el puente, en el puente, ahí se va echado Ahí lo ves Hay dos, hay otro más debajo de la parte Ahí te tiraron Uno detrás de la piedra y uno detrás de la barra de metal Eh Cuidado Oye, tú no tienes scope easy No Puedes cambiarte a la otra, a la negra A la otra negra Mira, la más mejor pistola de esa es la que tiraste Me dio el cabrón Me tumbó Tiene la carne de EA Me tumbó Me tumbó Me tumbó Estoy vindo para atrás, estoy vindo para atrás Me va a dar Ah, me dio, me dio, me dio Me tumbó No, no, no Cuidate ahí, cuidate ahí, cuidate ahí Cuidate ahí Eh, ajay, está full esto Uy, yo, yo Ya que se maten, ya que se maten ¿Qué? Que se me guste Llegamos a número 2 Que se jode Llegamos a número 2, brother La quiero, mira tu Eso le pasa porque yo no estaba Cuidado Que hombre, llame ese tío hasta un momentito aquí Que vamos para allá Se me pasa porque yo no estoy Ok, vamos allá Ok, vamos allá Estoy ready Yo todavía no estoy ready No está ahí, sí Aquí hay que pelear ¿Vale? ¿Vale? Yo también lo mapa de México A ver la puñeta ¡Vale! ¡Vale! ¡Esa es el piso! ¡Esa es el piso! ¡Cat fight! ¡Cat fight! ¡Cat fight! No me digas que tu gastaste 3000 VP en cambiarla a mujer. Ah, es que el hombre es loco para el carajo estos chingos, Kelly. Yo dije, no, porque él quería el chinito ese. Esto es una peli roja, yo no. Esto es la Rural Survival, brother. Oye, debemos que meternos un poquito de Rural Survival, como se llama la pinga esa. Para que este hombre pueda mejor que nosotros. Ese está andando con un sartén, ¿dónde caja saca el sartén? Lo vi allí. ¿Dónde vamos? Ese es vaipel. ¿Dónde está su buen sartén? Está puesto, ya tienen como 50 de ellos aquí ahora. No, mira como van a tirarse. Está pella. Ponga un marker. Vamos a tirarse. ¿Dónde? Cuando lleguen a la escuadra, mirad, checate todos los que se van a tirarse para allí. Vamos para aquí. Vamos para los ruins. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los azul? No hay nada. Azul, mío. El ruin no hay nada. Es una mierda ahí. Vamos para Starbird. Las tiraron. Me tiré, me tiré. Voy para allá. Para azul. Estorable horse, se jodió. ¿De qué? Si, no te está escuchando. Te escucho muy allá detrás, pero aquí no te está escuchando. Estoy jodiendo. Tampoco me quiero escuchar para terminar de joder. Ahora, ahora sí. No puedo hablar. O sea, quiero comentar nada más por joder. Vámonos, me voy a fumar en serio. ¿Aquí adentro? No, aquí no. Aquí es mito ya, Leo. Fuimos, fuimos. Hay uno abajo. Bueno, esa es mi sombra. Eso es pesado yo ahorita. Yo voy a dejar esa sombra. Bueno, aquí ni nadie, yo creo. ¿Yo qué? No sabes. Yo voy a meter estas casitas ahora frente a la church. Al lado de la church. Me voy a meter aquí yo a buscar cosas. Ya llegué. Llega el techo ahí. Oh, what the fuck? What the fuck? Wow. Como que laggeo? What the fuck? Oh, ya encontré algo que es esto. Un M16. Dame acá. Eso es, puñesta. Otro M16 más. Un crossbow. Echa pa' acá. Echa pa' acá. Eso es lo que estamos hablando ahora. Pero aquí no hay una carajo. What the fuck? Tengo un scope de dos pa' ese también, pa' que fregué. Uh, tremendo scope. A ver. Como no encontré algo, un backpack. Ahora soy el backpack kid. Un energy drink. Esto me ayudó ahorita. Un frag grenade por si las moncas hay que matar a alguien. Tengo un holographic sight, by the way. Ya que necesitas. ¿Quién se montó en el carro? Yo no fui. Pues este, a mí y nosotros. Ok. Uh, una SCAR. Uh, yeah. Policía. Necesito un backpack. Eso es para allá. Es que hay uno si quieren. A ver, yo estoy. Hay uno. Hay uno. Un best aquí de policía. Level 2. Level 2. Uh, ¿qué hay aquí detrás? Un AK-47. Ya lo que hay pistola con cojones estoy. Qué nivel es este? Eh, easy. Sí. El backpack. Este, level 2. Sí. El táctico. Está el dejo de aquí. Cuando el tí. What the fuck is this? Water. Home. Bueno, cojo aquí no. Me cojo a mi ahora a hacer fiesta con la SCAR y la G-16 que tengo adentro Voy por ahí Me está gustando el juego, me metí en esta pendeja ahora La papa es level 3 ¿Ey si has hiba en el coso ese? Si, en el segundo piso Ok, voy a entrar para allá Oye, nos está diciendo mal que estamos llegando al segundo lugar, estamos bien Como cada vez subo el nivel aquí, aquí está ¿En qué lado? ¿Tú te acuerdas? No sé, verificate por ahí Déjame ver por aquí Otro energy drink WTF? Mira, ahora aquí, ahora acá Mira, aquí hay uno Pero el dos aquí Es que tienes dos manos O sea, hay dos manos Diablo, loco, voy para allá Ok Entonces, otro más tres, mira otro más aquí en el piso, loco Diablo Me está encontrando Oh ¿Quién fue ese? Fui yo que rompí el lado de esos Oh, lo hiciste aquí No es mal ¿Quién fue ese? Ese fue ese Sí Estamos dentro de eso, estamos bien Papá Las pistolas que tengo, mi pana Sí Y tengo balas con cogecinco, 120 balas esas cabronas ahora mismo ¿Qué pasa? ¿Vas a irle aquí? ¿Ahí está aquí Jaisy? Sí Ve para abajo No sé que carro se tiene mi... La mujer mía está aquí, porque no se ve nada abajo Yo cambié camisa y mira Se ve como naked Si Veo No voy a ir ma' No sé si Volte, volte, volte Volte, volte Ves Stablehorse, está como loco para allá abajo ¿Estamos bien? Oh, sí, mano Qué suerte tuvimos ¿Sabes la gente que se tiró allá abajo en el aeropuerto, loco? Eso es una muerta, una sacra, ya vado Chacho ¿No es eso? Es que mira a lo lejos que están Esos no llegan, yo creo Bueno, si lo jugaron bien Si llegan, pero... Easy está cogiendo por ahí, eh Looteando todo lo que ve, a todo alcance Si yo tengo yugo, estoy bien con las tres pistolas Las tres pistolas que tengo Ya encontré scope Si, tengo scope y todo ya A la cienciadora estaría bueno ponerle A todita Eso es para mí Vamos a cambiar en una casita esta Por si las moscas, ¿entiendes? Un coat, soy un coat Si Yo estoy aquí yo con Easy en esta casa Oh, un Red Dog Sight ¿Quién lo quiere? Yo tengo ya... Oh, espérate, esto es para la pistola Si Bien Las pistolas se ven brutales ahora Quiero un coat aquí si lo quieres Un coat Un coat dijiste M16 M16 A4 o M4 16 Yo creo que la M16 da más duro M4 No, M4 da mucho más duro La M16 no da tan duro como la M4 Tengo Tengo, me puse el casquito Uh, mira lo que tengo aquí Un pan Un pan Te aportes el curo Es tan funny, brother A ver, ¿para dónde vamos? ¿Estás hablando de eso? ¡Oh, mierda! ¡Cóndanse! 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 ¡Bomba time! A ver, empieza Por lo menos ¡Bombita time! ¡Bomba time! No te digo que no te pegas la ventana Por si acaso Si, por si las moscas muchacho Llegan 50 vivos Pues salieron con cajo de la base de metal Llegan Por ahí hay un montón de personas que cojan los bridges ¡Oh, mierda! Ahí va Cómo se escucha eso, loco Se cambiaron el sonido de eso, persona Cómo se escucha eso, loquillo Esto está... ¡Muchacho! Y entrelo, cómo se escucha eso ¡Muchacho! ¡Clau mío! Escuché que fue un cohete de verdad cayendo ¡Pobono! Escuché el pitito hasta que está ahí con el pientito ¡Muchacho! ¡Muchacho! Alguien entró aquí Sí Vas a poder distinguir el sonido de los carros Cangre ¿Tú estás conmigo aquí? Sí Voy para parte arriba Para que venga por ahí Para hacer el piu piu ¿Ya checaron esto todavía? Todavía la verdad que no sé si se cae el azul Estamos bien Este está un para nosotros Este está un para nosotros ¡Vamos a ver! ¡Ja ja ja! ¡No! 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 No, voy a poner un carajo para el Nipe que me sale Aquí el Lazi Seguí conseguí un... Un chest de... Debe traer Oh, nice Que pistola, un AK-47 acá arriba ¿Escuchas el tiro? No, aguanta el tiro que va a ir Aquí en Hero Graphic, que lo que era ¿Aquí quién carajo entró? Porque esta puerta está... Lo todo fue Ya se sesgo el circuito más chiquito todavía Estamos bien Uy, police station Eh, no, un poquito, pero es en el otro Están fields No sé si lo llegaron a ver Yo lo vi Creo que viene para este town que no está nosotros ¿Quién? El carro que vi Oh sí, en la calle Ah, en los fields ¿En los fields atrás? En el norte No sé ahora, no lo veo ahora porque me metí al building Pero... Por ahí lo vi Ahí está Ahí está Vente por el techo, gangri No, no, porque Nos ponen de abajo Nos ponen nada de pegan Cuidado Podemos ir, pero se joda No está ¿Qué carajo es esto? ¿Un police station o un hospital? Si nos ponen de la montaña, nos chingan, loco Eh, first Met kit, venga, el que me suba la vida completo de una Quiero un extended mag ¿Para qué pistola? AR y S12K Perfecto Quiero una sniper ¿Estamos bien todavía? Un minuto y pico Eh, transhidra del juego Un minuto Estamos bien dentro, está casi de medio Un minuto Como que muy separado Si, ¿verdad que si? Ah, estamos cubriendo el tan completo con un guille cabrón ¿Eh? El utente es sobre abajo Yo no encuentro Un fucking scope bueno Ni... Un sniper rifle Un sniper rifle Nadie no va a coger eso Nadie no va a coger eso 17 segundos Bien duro Este voy a tener que ponerle escala ahora mismo Voy a hacer un cambio aquí Este que está aquí Voy a ponerlo aquí, me voy a dejar El escala da mucho más duro, muchachos Eh, perfecto Un trago, venga esa Oh, escuche, escuche Avión Estás caqui Soy caqui Soy caqui Ya quedan 39 nada más Estamos cuatro vivos todavía nosotros Este está donde nosotros Estándome Y.. y yo está Venga acá a la cocina Para hacerte unos popcorns ¿Va a hacer popcorn? Voy para allá ¿Y si va a hacer popcorn? ¿Dónde está? Escuche Escuche ¿Dónde está? ¿Aquí? Al fin, coño Se van a meter a la cazada que da mano derecha a nosotros No, ya los veo No, están abajo en la pared En la pared, están en la pared Mira, 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 mira Tipos están aquí, tipo están aquí Un rainbow Tipos detrás de la pared Están detrás de esa pared Ahí está, ¿ves? Ahí está esa pared, cuidado, cuidado Sí, sí, están aquí Sí, si, cubre la puerta adentro Me voy a entrar Yo estoy en el techo, güey Máralos ahí, están ahí pegados Están cogiendo por ahí Están probando esto aquí Están detrás del moro Sí, 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 sí Sí, diablo, cu**o. Sí. Se nos acabó la suerte. No, estos cabrones están aquí detrás. ¿Tú estás aquí, Easy? Sí, vente, vamos a salir juntos. Vamos a salir juntos, vamos ya. Yo tengo ya. Dale crouch. Dale crouch. Uh. Hay otro más aquí. Adelante, close quarters, ¿dónde está? Hay que entrar un carro. Aquí lo veo. Está para el... Entonces se entra. ¿Dónde es que está el muro, Easy? Para la derecha. La derecha. No, no, no. Encuentro... Tío... Scope... Oh, s**t. Hay que movernos. Un minuto y medio... 30, si haga esto. Se jodió. ¿A qué se jodió ahí abajo, loco? ¡Wow! ¿Qué diablos? Aquella mierda arrojé mi perro. Tiene que irlo. ¡Voy a matar a aquel loco! Sí, perrisa eso. Un jeep mas, oh, lo escuché Yo siempre que juego con un squad random, quedo yo siempre solo lo último ¿Dónde tú estás? El carajo me tío Mira allí, mira allí, mira allí Esa es squad completo, loco ¿Dónde hay? Están buscando, están buscando, están derechitos, al otro lado de la casa Están montando al otro lado ¿Cómo están? Baje para acá, mira donde estoy, para ir mirando yo Para el norte Norte Esta mierda es de juego, puñeta Esta mierda así el juego, bro, esto es una mierda Me mando una punta aquí, esto es estúpido Cúbreme, cúbreme, voy para frente Voy a reírme con ustedes Me jodí Lo pego, lo pego, lo pego Lo pego, lo pego allí Vienen para acá Mira que el laggeo intenso, ¿tú viste eso? Es el laggeo, cabrón, brother Ahí están Cuidado, por allá 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 Cuidado De él Empezó a disparar y me laggeo, cabrón, brother Fuck this shit Carajo, brother ¿Qué juego estoy laggeo? No, pero esto es en la gráfica Injustice Que va a estar optimizado por online Cabrón, yo que iba a revivirte y tú que moriste Me vaciaron la pistola los que entraron a tiro Un tiro, cabrón Gente Yo voy a intentar una escuadra ahora mismo Está lejos, ¿verdad, casi? Uf, se murieron Ganando Ya lo hice, qué suerte Uf, sí, hay un squad por ahí Hay dos, no, squad completo O sea, dos na' más Lo está tirando a alguna Ahí se lo cojo Y si están cerca tuyo No, creo Vamos a chequear algo aquí Vamos a bajarle algo aquí Vamos a bajarle delante y alesí un poquito Lo veo que arroja este Lo veo, lo veo Ya se ve bien Ya se ve bien No, pero Tengo que bajar a low A low No, eso lo quitaron ya Lo quitaron esa pendeja A distancia Si, pero voy a ver sin grama Como estás aquí inmediato Oye, eh, DJ lo tiene ¿Es qué? ¿Esto? ¿No? Oye, que lo tiene como si te quedaba más distancia No, es que me estaba diciendo que bajara la setting a low Oh, te jodiste Tengo de espalda Ok, llegué a donde Mira, si la suja está moviendo otra vez Me jodí Hay uno ahí Sin el paquete Si, lo sé Pero tengo de espalda también Lo estoy tratando de llegar al área blanca Vamos a parar Tiene la cosa esa encima, loco ¿Dónde está disparando? What the fuck No hay, no hay No hay ¿Qué cabrón? Te atiré una granada ¿Qué? ¿Me abudí? ¿Estás cogiendo, eh, supply? No puedo hacer nada Morí, esto es de pedazo Un 9, quedamos un 9 Se hubiera cogido más antes Coño No se, dan los coditos más a menudo ¿Cabitos esos? Ready time Ah, pero hay que comprar una llave Ya, a ver, hay que comprarla Ops, no lo sé Ahora sí Si No se lo han hecho Ya 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 lo han hecho Se lo dañaron bien cabrón Que mierda Cabrón No está easy Vamos a pelear cabrón No hay que bajar el volumen de esa gente loco Demasiado alto Eh Boy shot Boy shot output Boy shot Output Input No hay que bajar el volumen de esa gente loco Blorn Hola, Hala, Hala Bueno ahí está el tonco What up Wey Ah ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para dónde vamos? Eh... Cuidado No, 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 no Para que viesen Oh, ching, que se joda No pa allá, que se joda todo Hay que tirar uno Tira otro, otro, otro Y nos fuimos nosotros ¿Qué esforestar sea? No, no no, no Amigo Oh, ¿qué tal? iße Dala, dala, me quijala Oh, shoot Oh my god, bro Miren pa' arriba Oh, shit Looten, looten Diablo, aquí hay gente con cojones Yo sabía ¿Y pa' qué la cogiste, puñeta? Pa' arriba, fuck this Sí, va a meterse en dos copetazos, el mismo equipo mío Ya aquí estoy un cajo, Willy Sí, pero se va Sabes que mucha gente se va por el carajo Que venga pa' aquí No estáis shooting a each other This is fucking nuts ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Híjate por la ventana, coño! ¿Tienes chino? ¿No estás hablando chino? ¿Qué sé yo qué estás hablando? ¡Híjate un idioma de pendejo! Cuñeta, hay uno aquí mismo A mí me matan primero ¿Por qué tú estás conmigo? Dios mío, déjame solo. Después me coge todas las mierdas que quiero. En ese building. Arrebatamiento, puñeta. ¿Qué es esto? Arrebatamiento, puñeta. ¿Qué está? ¿Qué está, mi amigo? ¿Dónde están ustedes? ¿Dejo de mí? Estamos adentro del círculo. La gente se va a quedar. No necesito un casco, coño, porque me meto un tiro en la cabeza y estoy muerto ya. Puche, mira para allá, mira para allá. Fue artificiales. Venga para allá. Fueguitos artificiales por ahí para abajo de lo que hay. Si lo que tengo es una pistolita, pendeja, brother. Yo tengo una mini-unzi. Yo tengo una mini-unzi. ¿Ah? ¿Sabes tú que estás pegando? ¿Sabes tú que estás pegando? ¿Sabes tú que estás pegando? Wow, wow, wow. Wow, no veo a nadie todavía. Veo a salta allá abajo. Llevo tantos f***ing tiros y no veo a nadie. Yo no sé dónde carajo están saliendo los tiros, loco. Tengo miedo. No sé si hay alguien al lado de... Veo el níquido. No, no puedo esto. Puedes mirarla a nadie jejejej. Desp nota. ¿Puedes meter aquí a los rusos? Para que diga yo que la jajaja con nosotros. Dale. Escuche, escuche. Escuche motorista. H связla, que arco menos. Y se jodió porque se tienen que meter adentro En el baño, déjame sentarme ¿Ahora no puedo salir? Yo lo puedo dar aquí coño pero no puedo darle Asian Latina ¿Eso dónde está coño? A ver si ese te debí A ver si ese es donde están los dos cabrones We Matate Yo estoy escondido en un baño Esto es mira, encima hay toile A ver si te estas cagando Oh shit Iiii Me No ibas a ir por una vuelta No ibas a ir por una vuelta No se chica Vamos viendo suavecito Wow ¿Es tu disparando? Bien mierda ¿Es tu disparando o es otro personal? Si se pillo F**k you b**ch ¿De tu mate? Venga No hay otro mas No hay otro mas No hay otro mas Al zumbarte Al zumbado Al zumbado Al zumbado Quiero a mate a alguien Vamos a ir por afuera que se joda Mate a Black Latina Oh va a caer otra vez la lluvia El motorito de aquí puñeta Oh shit Oh shit Al zumbar Al zumbar Nap El saldo mozaron Ese es el único vivo ¿Dónde está estos cabrones? ¿Dónde está vanando? ¿Dónde está van? ¿Dónde está mi body? Porque de verdad ya no sé si estuvo en qué pedido por carajo ¿Tú te saliste ya? ¿Está aquí? No estoy aquí No dejé los energy drinks ¿Qué? Uh, que vi que dejaste los energy drinks ¿Dónde estoy? Carajo, yo no voy a sudar aquí un tiempo Vamos a chingar aquí un minuto Iba a caer otra lluvia ahorita otra vez Dale papi Que es muy fuerte esta lluvia ¿Qué? 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 ¿Tú ya tuvieron que haber ido? Vamos a ver Vamos a ver ¿Se ven una casa? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No? No hay uño que salgas casa ahí a ver por la careta que se joda y me los de esos tú y ustedes no te murieron a la de ustedes aquí muertos Gracias. 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 Come on. Bring it. Stop moving. I don't know where they're going. i'm not going to be at home no oh shit i'll go with me i'm not going to be at home i'm not going to be at home i'm not going to be there i'm going to be at home i'm going to be at home okay i'm not going to be here Gracias. 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 Oh shit. I don't know wanna make it. Maybe. Yeah. Maybe I'll make it. Yeah. 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 Oh there's a boogie right there. A bunch of people there. Yeah. 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 Estoy en la ruina Coño, hubiésemos caído en la ruina, mano Voy a subir los B-Rails, está medio potetico Voy a subir los B-Rails, está medio potetico Voy a subir los B-Rails, está medio potetico Llega el círculo, llega el círculo Oh, chido, tengo que subir los B-Rails Voy a subir los B-Rails Un minuto Escucho el círculo Pa, 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 pa Fierta, está Quieto Aquí es que se va a poner feo la cosa Ahí que va a morir yo Usted es aquí y tuerte Oh, ya no, estoy en la derecha Oh, ya no, 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 no. No puedo hacerlo Oh, ya no, 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 no No, 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 no . No, 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 no No, 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 no Se me joder Ya tierra si me voy Ya están restringiendo Siete 23 vivos Otro más No Llego, llego Si no me mata alguien que está en esa casita ahora Llego No 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 Tengo bandera, voy a venderse la Carajo, loco No tengo un Hola Este va a ser el último match que voy a hacer Porque voy a Voy a streamear un poquito de Russo Survival Después de esta, pero si tienen su Survival, pues mira Bienvenido sea Me van a amasar Mira, estoy en el círculo Te comas a cuel de ajido Ya rayo Ya de ahí no te muevas Estoy en el círculo Voy a moverte un poquito Donde hay más grama Me escucho, me jodo Uh, una producción Ajá No te pueden mover ahí Y quedarte No, 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 trates de mover tu cuerpo Así que se me va bien Si viene el de ahí me jodí No tengo nada, mano No tengo nada Estoy peladito Yo no sé ni cómo yo estoy vivo todavía Ay, mira, mira, mira No tienes ni un tiro No hagas nada Deja que ellos se maten primero Deja que ellos se maten Y deja que ellos se maten Ay, cabrota Fijo, vaya Están acercando Mira, todos están acercadito ahí No tire, nada No tire Ok, ahí era, cabrones No, ve, no, ve, no, ve Están matándote ellos Mira, aquí hay revulu Cabrón, se están matando ellos Mira, aquí hay uno de los tuyos que te vivo? hay una... ok pares no te pares que te vivo? te vas a que no te muevas nada ni que el muñeco saca mira 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 vien por donde vien no te muevas no te muevas se van a ver yo creo no te muevas no te muevas tiene un guirisul hay otra de la de shit el muñeco se mueve mucho como yo puedo mirar alrededor alt y dejan un dios alt y mirar alrededor yo creo que te vieron los cabrones no no me han visto no me han visto todavía me voy a tocar allí me voy a tocar allí yo estoy en el medio de la batalla con aquí cabrones la pata cogiendo por encima oh lo pasaron allá hay cuatro vivos yo estoy en el circuito todavía ven estas cabrones aquí junto para allá ponte ellos ¿los disparo? no espérate pero quedan cuatro yo y uno y tres tíole 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 te vio creo tíole me va a matar mirar que me mate no habla de nada como siempre esta buscándome esta buscándome aca quietecito assis ¿ustedes ven? WTF No tiré, no tiré, espérate No me piso, no me piso tirado ¿Te tiro? No todavía Ya que se vea Mira, mira, mira ¡Kili su, Kili su, Kili su! Ya lo hice No, como No toma ¡Ah, te vio, te vio! ¡Aaaah! ¡Diajado, bro! ¡Diajado, bro! ¡Diajado, bro! ¡Diajado! ¡Eso estaba bueno, me cago en la madre! ¡Diajado, también está peleando! ¡Sí, sí! ¡Yo pensé que había esos tres que había uno por ahí! ¡Ahí perdió, ahí perdí! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, coño! ¡Eso fue genial! eso alright guys this is it for my video today for uh battlegrounds um do more tomorrow i'm gonna do another one for uh rules of survivor uh see you all remember to subscribe and like the channel